Gracias por este cierre tan importante en una plaza tan grande del Departamento del Meta como esta en Casillas. El segundo municipio de importancia del Departamento del Meta, pero necesita mucha representatividad. Es un amigo en el Congreso de la República. ¿Están ávidos ustedes de tener un representante amigo? Porque han venido perdiendo unos espacios interesantes a nivel departamental. Mientras cuando ustedes estuvieron hasta gobernador, tuvieron varios diputados representantes, pero hoy están huérfanos de esta dirigencia turística. Hoy, Ángel de Villamil, en el día 102, quiere juntar con la Casillas y que ustedes cuenten conmigo. Y podemos hacer un trabajo articulado. Quiero brindar un saludo en esta tarde a Miguel Rodríguez, un amigo, que está en Casillas. A Hidalgo, que también está en el estudio, está en el mundo de la Casillas. Al segundo, que lo veo por allí. A Lanzita Rodríguez, aquí de Mata, que está en la dirección. A Lanzita Rodríguez, también está en el estudio especial. A Rubén Sierra. A Fabiana Murelo. A Lanzita Rodríguez, también está en el estudio especial. A Germán Vaquero, el coordinador fuerte aquí. A Olegario Mancera. A Lanzita Rodríguez, también está en el estudio especial. A Germán Vaquero, Fabio Reyes, Fabio Covea. A Luis Cruz. A Carlos Hernández, también está Carlos Quiria, que está en la entrada. A Dar un saludo también especial. A Llego Barrera. A Alfonso, también. A Luis Hernández Víaz, que lo vi por acá. Un saludo especial. Y Fernando, gracias por todo su acompañamiento. Al equipo verde, que está acá, el Aula Verde, que me acompaña siempre en los diferentes recorridos. A Hernández Cubides, también, que no lo he visto, pero que nos hablamos también con él. A todos, gracias a todos, mi cariño y mi afecto. Al doctor Germán Hernández Aguilera, que lo vi por acá. Al doctor Leárra Duran, que me coordina la campaña. A todo este equipo, gracias por estar con nosotros. A los amigos de Asojuntas, que están acá, que nos están acompañando. A Julio. Julio Asojuntas, gracias por acompañarnos. A todo este equipo, indistintamente del sector liberal, que le presenta el hombre de miedo. El sector conservador, que aquí nos acompaña. El sector de el de cambio radical. A quien dice esto, también un saludo, ingeniero. También a su familia. Aplausos a la marcarina a todos. Quiero darles un saludo especial. A los artistas también que nos acompañan. A los artistas también que nos acompañan. A todos un saludo, realmente, de amigos. Hombre de la provincia, yo no soy de la capital del departamento. Soy de la provincia, soy de la general. Pero con mucho cariño, llevo aquí a Casillas. Es un municipio de la ciudad, del departamento del MEPA. Que necesita, recito, mucha representatividad. Y que en el nombre de Ángelo, lo podemos empezar a la hora y a conseguir. Que me presto, para poder apoyar toda la gestión que se haga, así a la Casillas. Este es un municipio muy importante, pero con muchas limitantes. Todavía tiene a Casillas mucha, mucha postura de pueblo cuando debería ser ya una ciudad cercana a la capital del departamento. Pero debería ser una verdadera ciudad. Con un hospital majestuoso. Con una doble calzada importante. Para que ustedes realmente vean todo el desarrollo de toda esta región. Para que en el tema grito, para que en el tema pecuario, para que en el tema petrolero, debaudeamos una potencia y no seamos hoy una dificultad con el tema petrolero. El tema de la ciudad lo que nos ha dejado. Es un desgaste y una de base en nuestras zonas en el departamento del MEPA. Queremos apostarle a Casillas, apostarle a los hombres y mujeres de bien que están acá. A ustedes que han sido tan amables para contigo. Tengo un compromiso y vamos a hacer un compromiso esta tarde de trabajar por la casilla. De luchar por la casilla. Porque estos hombres y mujeres que necesitan salud, educación y vivienda. Que hay unos proyectos ya. Que nos están tramitando desde el gobierno departamental y el empleo de las zonas de influencia. Y lo demás que necesitamos, lo vamos a trabajar. No lo haremos de la noche a la mañana, porque será una mentira decirse lo al pueblo. Pero vamos a trabajar. Vamos a coadyuvar con el gobierno departamental después del 20 de julio y apoyarlos. Apoyarlos de manera fuerte y vehemente. Para que el proyecto de vivienda, por lo menos en el caso que estamos hablando aquí, en la casilla sea una realidad. Y llegue a las familias a las cuales nos ha proyectado llegar de manera muy sencilla, pero en forma digna. A ustedes que lo necesitan y lo requieren tanto. Gracias. 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 Gracias.